Hola amigos, en esta oportunidad les quiero mostrar a Chucky. Es un Chucky hecho con cerámica y por dentro está el Tecnoport y está recubierto en cerámica. Por aquí pueden ver el Tecnoport. Bueno, para hacer esta figura vi la imagen del Funko Pop de Chucky. Es uno especial, entonces dije ¿por qué no hacerlo? Y bueno, este es el objeto, este es el producto. Me encantó hacerle los ojitos así como saltados y siento que el color, el tono de la piel es así como de humano. Le puse estas cicatrices como aparecía en la figura. Todo esto está hecho con cerámica y con cuchillas para darle esa sensación de que son cicatrices profundas. Y bueno, aquí también está como arrugada la cara. Esto lo formé con cerámica. O sea, puse toda la cabeza de cerámica, aplasté los ojos para darle esa forma y le agregué un poco de cerámica encima. Además el cabello, que también está todo perfilado así, esas rayitas hechas con cuchillas. Y las orejitas que bueno, salieron más o menos, salió más o menos. Por aquí también creo que le di la forma con mis dedos, con mis uñas. Y luego por aquí su naricita. Su ropita que es súper linda. Es de overol, todo es de cerámica en blanco. Primero, toda la cerámica es blanca. Y le di la forma con la cuchilla, con un poquito más de cerámica. Ups, se cayó el cuchillo. Pero es básicamente una punta así, de este color. Este color es de un esmalte que tenía plateado. Era de un color así, plateado. Y bueno, entonces le di la forma también a las manitos, así con deditos, con la cuchilla. Se ven las rayitas. Y bueno, le di esa forma de overol. Hasta escribí Good Guys. Con un pincel súper delgadito que tengo. Y así también pinté su overol de varios colores. Atrás también se puede ver. Su overol. La pintura. Sus zapatitos. Bueno, estos botones pequeños. Ese pequeño bolsillo, un poco de sangre. Por aquí como que lo aplasté también con la cuchilla para que se viera así profundo. Los detalles de la pintura de los zapatos. Todo esto. Incluso aquí la manito que está agarrando el cuchillo. Bueno, me encantó y... Bueno, sé que era un hot topic la imagen de donde la saqué. De hecho, los hago desde imágenes. No tengo en la figura en sí para verla en la vida real. Y bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado.